Música Muchas felicidades a Radio Amblo por 10 años de estar difundiendo las ideas de muchas cosas que tienen que ver con este país y su democratización ellos nacieron a raíz del fraude que Felipe Calderón y el PRI realizaron contra Andrés Manuel López Obrador y hoy a 10 años este grupo de personas sigue y sigue insistiendo siguen trabajando, enriqueciendo, mostrando diversidad en todos estos años y queremos decirle a Radio Amblo que les queremos mucho que nos parece que esa es la manera continuar y continuar y continuar resistir, afrontar, confrontar, enfrentar y hacer que las cosas empiecen a moverse si tú no has escuchado nunca Radio Amblo pues síguelos en Twitter la izquierda se levanta, el arrobado es Radio Amblo y hazlo porque pues estamos en víspera, en víspera de una alborada con Andrés Manuel López Obrador a toda la gente de Radio Amblo le mandamos muchísimo abrazo de parte del Hijo del Rayo, su colectivo Chairo de Confianza nos hace un favor siempre estar difundiendo lo que nosotros hacemos estamos en la misma causa chicos y druida, no me invita hasta la tardeada eh así que bueno, eso no te lo va a perdonar y pues pásensela muy bien, felicidades a todos